¡Hola amigos! Bienvenidos a mi casa. Vengan, 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 entran aquí. Chicos y chicas, bienvenidos a mi casa. Yo sé que este tour se los debía. Hoy van a ver mi casa. Ustedes ya la habían visto en el tag de las 73 preguntas, pero hoy la van a ver con detalle y con mucho amor. Bueno, esta es la entrada. Yo creo que ustedes se acuerdan de estos cuadros que estaban en mi casa pasada. Mis cuadros de Nueva York, de Marilyn. Esta parte es una de mis favoritas porque aquí es donde a veces nos sentamos, donde parchamos. Y hoy les voy a presentar a esa persona tan especial que me ayudó a crear este espacio tan lindo. Ella es una amiga desde hace mucho tiempo y se dedica a decorar espacios y a volver espacios sonidos. Y precisamente está aquí. Se trata nada más y nada menos que de Karo Sánchez. Hola, bebé linda. ¿Cómo estás? Bueno, con Karo nos sentamos un día y yo le dije, bebé, me voy a trastear y quiero hacer la casa de mis sueños. Quiero hacer esto y esto y esto y esto. Y lo logramos. Y ella logró plasmar mis sueños. Entonces, bebé, cuéntales a todos en el canal de YouTube qué fue lo que hicimos. Les cuento. Fue un proceso muy lindo. Un poco rápido, pero logramos. Rápido, lo logramos así. Teníamos varias cosas que plasmar y bueno, entre esas, ambientar con flores, claramente la casa de Lau. Es un estilo shabby chic, una mezcla entre desgastados, elegancia. Podemos ir a dar una vueltica para explicarles un poco. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que es shabby chic? Shabby chic. Shabby es desgastado. Inclusive lo podemos ver en la piedra que está desgastada. El ladrillo lo podemos ver en la mandala que te encanta. Y chic, pues claramente sabemos que es chic. Muy chic. Todo lo que tiene que ver con, o sea, toda esta área es la mezcla entre shabby y la elegancia que le da el espejo, el capitoneado. ¿Qué tal esta mesa en espejo? Cuando Caro me la muestra en fotos, yo le dije, tú no puedes traer esa cosa a mi casa, ¿cómo la vas a traer acá? Oigan, yo no sé qué magia hizo y la trajo y está a mesas en espejo. Cada vez que viene alguien aquí a hacer visitas, yo les digo, ojo, ojo con la mesa que se me rompe, cuidadito. Pero no me ha pasado nada y es demasiado linda. Niñas, si les gustan estas mesas, ¿se pueden conseguir fácil? Claro, nosotros las hacemos en el tamaño que tienen. Ah, ustedes las hacen. Claro que sí. Ah, Carolina la hace. Perfecto. Ah, para que sepan, voy a dejar todos los datos de Caro aquí abajo. Seguimos ahora. El cuarto de TV. Este es el cuarto de TV. Así es. El estudio. Aquí es donde se ven los partidos de fútbol, donde nos reunimos con nuestros amigos, donde parchamos. Esto normalmente va así. Y sí, el álbum. Y sí, el álbum. El álbum. Este álbum está aquí normalmente en esta mesa, en esta mesa puff. Y es nuestro álbum de matrimonio. ¿Qué tal esta belleza? Casi siempre lo dejamos acá para que las personas que nos acompañaron en el matrimonio recuerden este día tan precioso. Bebé, ¿y por qué escogimos estos colores de los sofás? No, queríamos colores planos porque a ti te fascina la claridad. Y lo que hicimos combinar con las plantas para que hubiera ambientación, pero bueno, en fin. Esta es la misma gama tuya y va a ser siempre. Lo único que resalta en este momento son las plantas, que igual hace la combinación perfecta. Aquí tenemos esto, que inclusive es uno de tus preferidos. Que ahí va. Sí. Se secó. Se está secando. Se está secando, pero bueno, igual. Y las otras plantas que están allá, que también son súper divinas. Estas lámparas las trajimos, que también hacen como referencia a tal estilo Xavi. Y, bueno, nuevamente los espejos de la pared. Importante que sean cómodos los sofás. Deliciosos. Bombi. Bueno, ¿salimos? Sí, salgamos. Salgamos y vamos a hablar de las cortinas. Estas cortinas también fueron escogidas con mucho amor. Las cortinas. Yo no quería cortinas, pero fue Karola que me dijo que se están volviendo a usar cortinas. Y la verdad... Los tiros. Los velos. Los tiros. Los velos. Y bueno, si vea un montón de amplitud al espacio, se ve mucho más elegante. Y bueno, salimos. A la perrazo. Este espacio es delicioso. Es uno de mis favoritos. Por acá, sentarse a leerse un libro, desayunar. ¿Cierto? Así es. Elegimos los tonos azules, como para darle un cambio a los colores. Y aquí está en proceso una mesita que está por llegar, que después les mostrarás. Ah, sí. Falta una mesa, ¿no? Sí. Se me había olvidado por completo. Y miren el piso, el deck. Es súper especial. Qué pena, no miren los zapatos. El piso es súper especial, porque en serio parece muy divino. Ambienta más con el espacio. Y parece muy... Me voy a quedar acá. Qué deliciosa este sol. Bueno, el comedor. Vamos. Bueno, sí, qué lindo. Llegamos al comedor. Pero yo le dije a Caro que yo me soñaba un comedor largo para que así pudiéramos tener más comidas en familia, para que todos pudieran venir. Que estuvieran cómodos. Que estuvieran muy cómodos. Que estuviera toda la familia, los abuelos, mis papás, mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis todo. Así es. En este espacio mezclamos lo clásico, tu súper chandelier que te... Con el papel de colgadura. Este papel, que está la belleza de papel. Y bueno, y la chimenea conecta este espacio con la sala. Así es. Y que hicimos un comedor en vidrio para que tuviera más amplitud, por lo que habían tantas sillas, no queríamos como que el espacio se reoferte. Este es un mueble que hicimos para todos los... La que es muy linda. Para todos los artículos de la cocina, para las cepilletas, para los vasos, bueno, en fin, para que todo estuviera muy organizado. Cocina. Vamos a la cocina. Creo que este es uno de los espacios favoritos de Álvaro, de mi esposo. Mírenlo. Aquí es donde nos sentamos a desayunar. Bueno, esto quisimos hacer preferencia como un estilo francés. Y en los colores pasteles. Nos encantan los pasteles. Amamos los colores pasteles. Así es. Hicimos esta forma, obviamente, para optimizar el espacio y nos funcionó perfecto. Que no falten los faroles franceses. Los faroles franceses amo. Y nada, este es un espacio para ustedes desayunar. Para desayunarnos de todo, ¿no? Sí, así es. Amos, este espacio es de mis favoritos. Y el desorden por acá adentro, no sé qué. Chiri, chiri. Bueno, y vamos pasando por el corredor, así es. Que conecta el estudio con los cuartos. Nos falta el baño de afuera, es súper importante. Llegamos a mi espacio favorito. Que este también lo teníamos en mi apartamento viejo. Pero yo creo que lo logramos hacer más lindo, ¿cierto, Carmen? Sí, es. Bueno, este espacio, a diferencia del anterior, es mucho más amplio. Así que tuvimos la oportunidad de poner un tocador especial para el amor. Aquí volvemos a ver las portadas. También lo papelamos con este papel divino, muy similar al anterior. Y además del escritorio, decidimos poner este mueble, que ya existía también en el anterior. ¿Qué tal el tocador? Para hacer la sección con su tocador. Mi tocador, lo amo, lo amo. Amo mi tocador, niñas. Las que ustedes, las que quieran, un tocador así de divino, todo con Carolina. ¿Qué más? Nada. Bueno, aquí tu revista y tus portadas. Aquí hicimos en el collage, como cosas como que diferencian. Que no falte, obviamente, la foto con Valo. Mis fotos de matricidio no pueden faltar. Y las flores, claramente. Miren los cajones que me hizo Carolina. Todo para que yo pueda ordenadamente unir mis maquillajes. La placa. La placa, gracias a ustedes. Bueno, les mostramos el cuarto de Valo. El cuarto de Valo no está... No está terminado porque es como un espacio muy... No sé cómo decirlo. Es muy de hombre. Es muy de hombre. Igual, está en proceso también. Hay varias cosas que hay que contar. Pero bueno, es como que aquí solamente entra abajo, ¿cierto? Sí. No hay mucho que ver. Hay una bicicletilla y no. Álvaro se jura, Daigo. Ama las bicicletas. Ama todo lo que tenga que ver con ciclismo. Y este espacio, este espacio más lindo. ¡El cuarto! Y bueno, amo los colores de mi cuarto. Siento que cada vez que llego, siento que llego a un espacio súper tranquilo. De paz, de tranquilidad. Y bueno, yo hice todo lo que tú me recomendaste, ¿no? Los espejos. Así es. Las mesas de noche en madera, claras. Ajá. Shabby. Shabby chic. El wall gallery de tu matrimonio. ¡Wall gallery! Y en este espacio que teníamos este corte que nos molestaba un poco, decidimos poner este sillón divino. ¿En dónde recibes tus visitas? Es demasiado divino. Para decorar, bueno, quisimos poner diferentes estilos de cojines. Y una vez más, pues, todos los artículos tallados que le encantan al lado, como la masa de noche, la mandala. Bueno, y todo lo que tenemos afuera. Mejor dicho, si ustedes quieren transformar un espacio, lo pueden hacer muy bien. ¡El baño! ¿Sí vamos a mostrar el baño? ¿Quieres mostrar el baño? Sí, mostremos el baño. Mostrémoslo porque tú ves una transformación. Esta tina nunca la uso. Debería usarla un poquito más. En verdad, este baño me parece tan cómodo porque podemos usarlo súper cómodo entre Álvaro y yo. Exacto. Fue perfecto. Bueno, acá hicimos muy pocos cambios, pero entre esos fue pintar todos los muebles, quedó todo muy blanco, muy verde. Antes de todo era de madera oscura y nos dedicamos a pintar todo blanco para que se viera más espacioso. Así es, toda la carpintería, las puertas. Por aquí está el clóset, pero más adelante les voy a dar el clóset tour, por eso no los voy a entrar hoy, ¿cierto? Así es. Más adelante. Nos falta el cuarto de huéspedes. El día que ustedes vengan a visitarme, este va a ser su puerto. Vamos al cuarto de huéspedes. Es un estilo clásico, moderno. Que tal el tecapitoneado también. Usamos los pelos, el espejo. Bueno, y el papel de colgador que es el que le da bastante diseño al espacio. Nos falta el baño auxiliar. Se nos olvidó el baño auxiliar. Vamos al baño auxiliar. Baño de visitas. Es muy especial este baño de visitas por el papel. Así es. Y la lámpara. La lámpara, el chandelier. No podía faltar el chandelier. La chandelier, el modage. Así es, y bueno, todos los accesorios en dorado. Es un baño muy agradable. Lástima que no puedo hablar. Huele, qué delicioso. Huele muy sabroso. Y bueno, amores míos, espero que les haya gustado mi casa. Ustedes saben que esta también es su casa. Esta casa es nueva. Llevo acá como cuatro meses. Estoy feliz porque estoy empezando mi nueva etapa como casada. Aquí más adelante tendré mis hijos. Más, más, más adelante. Pero bueno, quería mostrárselas porque se los debía con detalle. Y quería presentarles a la dura que me ayudó a crear todo esto tal cual como yo me lo imaginaba. Así que abajo les voy a poner todos los datos de ella. Porque a mí me gusta compartir cosas que me hacen feliz. Y ella me ha hecho muy feliz. Y bueno, quiero acá todos los comentarios. ¿Qué opinaron? ¿Les gustó? ¿Cuándo van a venir a mi casa? Los quiero con todo, todo mi corazón. ¡Chao! ¡Mua!